¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo? Ponte a analizar. ¿Realmente amas o controlas a tu pareja? ¿Realmente tu pareja te ama o te controla? Y es por eso que te voy a dar los seis diferenciadores. Pon atención. Seis diferenciadores, saca tu pluma, tu lapicito, tu hoja y empieza a enumerar. ¿Lo vivo o no lo vivo? ¿Me ama, me controla? Y al final saca tus conclusiones. Número uno, ¿tu pareja te apoya o te resuelve? ¿Tu pareja te termina diciendo, ya resolví las cosas que tú necesitabas? O de pronto te dice, oye, ¿qué quieres hacer? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te motivo? Siguiente diferenciador. Número dos, ¿tu pareja acepta sus errores? O siempre busca esa forma manipuladora de decir, es tu culpa. Tú ocasionaste esto que estoy sintiendo, tú ocasionaste esto que estamos pasando. Número tres, ¿tu pareja te dice, dé con cuidado, mi vida, no pasa nada, me avisas cuando llegas? O de pronto te dice, ¿con quién vas? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? Nunca me habías hablado de esa persona. Cuatro, ¿tu pareja te dice, oye, mi vida, ¿qué quieres hacer el próximo fin de semana? O de pronto tu pareja te dice, ya compré los boletos para el teatro, vamos a ir a ver a mis papás. Eso es control. Número cinco, si tu pareja te ama, confía. Confía en que un like no pasa nada. Confía en que de pronto si aceptas a alguien una solicitud de amistad, no pasa nada. Sin embargo, si tu pareja es controladora, te empieza a cuestionar y te empieza a eliminar amigos de las diferentes redes sociales. Y por último, tu pareja, si te ama, te dirá qué plan tienes para el fin de semana. Si tu pareja te controla, te dirá a dónde vamos a ir. Parece policía, así es que decide siempre por amar a tu pareja en vez de controlar. Clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.